El Gobierno regional ha enviado al Ayuntamiento de Alhama el proyecto para la mejora de la carretera RM515, un proyecto largamente demandado y que ha incluido una de las peticiones del consistorio local, arreglar este vial hasta el cruce con la carretera del Berro. Estamos contentos porque en este proyecto ha recogido la petición que le hicimos desde este ayuntamiento porque en un principio la consejería tenía la intención de actuar en una primera fase dentro solo del término municipal de Alhama, que solo llegaba hasta el final del caserío de Jebas y le trasladamos una petición de que esta primera actuación se llevara hasta el cruce con la carretera del Berro, que era ampliarle un kilómetro más. Esta petición la ha recogido y, como he dicho, se va a actuar en estos 10,4 kilómetros, desde el cruce a la salida de Alhama del Jarro del Oro hasta el cruce del enlace con la carretera del Berro, ya en el término municipal de Mula. Sin embargo, el equipo de gobierno de Alhama se ha encontrado con una desagradable sorpresa. El gobierno regional encomienda al ayuntamiento a que negocie con los vecinos afectados la cesión de los terrenos para ejecutar las obras de la carretera. Ahora nos encontramos con una comunicación en la que nos dice que sea este ayuntamiento el que proceda a la gestión de la disponibilidad de los terrenos para la cesión a la dirección general. Es decir, que sea el ayuntamiento quien los terrenos del término municipal de Alhama, en los que se van a actuar para esta mejora de la carretera, quien llegue a acuerdos con estos vecinos para que los pase a disposición de la consejería de carretera. Entendemos que no es el ayuntamiento el competente, que tiene que ser la dirección general de carretera quien hable con estos vecinos y quien llegue a ese acuerdo para tener la disponibilidad de estos terrenos. Según las cuentas del concejal, se tendría que negociar la cesión de terrenos con una treintena de propietarios que se verían afectados por las obras contempladas en el proyecto. García recuerda que el ayuntamiento de Alhama no tiene competencias en materia de carreteras regionales, por lo que esta negociación con los propietarios afectados corre a cuenta de la comunidad autónoma. 29 curvas, engloba a un total creo que de unos 30 propietarios, que son pequeñas parcelas de terreno, la mayoría estamos hablando a lo mejor de 100 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados o como máximo una curva de 2.000 metros cuadrados, que tendrían que cederlo a la dirección general de carreteras para que se pueda actuar. Parece ser que la comunidad autónoma no quiere hacer expropiaciones porque la predisposición presupuestaria, ellos entienden que la mejor manera es de llegar a acuerdos con estos vecinos para que los vecinos cedan esos terrenos, pero lo que no pueden hacer es trasladarnos la responsabilidad a los ayuntamientos, porque el ayuntamiento no tiene ninguna base legal sobre esta carretera, ninguna competencia es de la comunidad autónoma, pero sin embargo sí que estamos de acuerdo en colaborar con ellos, identificar a estos vecinos, hacer reuniones, pero al final quien tiene que cerrar este acuerdo con estos vecinos es la comunidad autónoma y no este ayuntamiento. No obstante, García reafirma la disposición del ayuntamiento a colaborar y agilizar los trámites administrativos para el Gobierno regional con la esperanza de poder ver el inicio de las obras antes del verano del próximo año. Hemos identificado a los vecinos quiénes son los propietarios de estas fincas, incluso queremos mantener una reunión con ellos, pero siempre dejando claro que quien tiene que obtener la cesión de estos terrenos es la comunidad autónoma, no este ayuntamiento en ningún caso. Lo que sí estamos muy interesados es que esto se agilice y esta contratación de esta obra sea lo antes posible, porque así nos lo anunció el anterior director general de carreteras y entendemos que nosotros creíamos que con esto no había ningún problema y que ya tendrían esa disponibilidad de terrenos y que no tendría que ser el ayuntamiento quien tenga que negociar con los vecinos, sino que la comunidad autónoma.